¡Qué bueno que él tomase un cafecito a esta hora! Miren, ¿ustedes están pensando en expandir sus negocios a otros países? ¿O tienen contactos en el exterior que realizar? Número virtual de alternativa le adjudica un número telefónico propio en cualquier ciudad en más de 40 países en todo el mundo. Sus contactos de trabajo, clientes, prospectos que están en el mundo, parientes, todo lo que tengan para contactar en el exterior, ustedes le dan un teléfono, un número telefónico allí donde están, sea en Alaska, sea en Tanganyika, allá en el barrio de Edgar, ¿no? Tanganyika. Bien, con número virtual usted recibe sus llamadas como si estuviera allí, aunque no tenga oficina en ninguna de esas ciudades, parece que la tuviera. Si está planificando expandir su negocio a otros países, póngase en contacto con info, arroba alternativa.com.ar o triple de W alternativa.com.ar o llame al 52567899, le repito, llame y diga. Le llamo de parte ejecutiva, quiero un mes gratis, exija un mes gratis de este fabuloso instrumento 52567899. Bien. Estamos con el rector de la Universidad de Buenos Aires y con el ex ministro de Educación y estamos viendo a ver cómo viene la mano con los profesionales argentinos y querría preguntarle, a ver, ¿cuáles son los objetivos de la UBA, teniendo en cuenta profesionales que nosotros necesitamos construir, que es la incubadora de la universidad, ¿cuáles son los objetivos de la UBA, brevemente, de breve, mediano y largo plazo? Bueno, por un lado tenemos que producir más profesionales, porque usted fíjese cómo cambian las situaciones en este país, ¿no? Hace unos años nos preguntábamos para qué producía tantos profesionales en la universidad, qué iban a hacer, y hoy en día la realidad indica que no podemos, no damos abasto con la cantidad de profesionales que producimos, y hoy en día las empresas, la industria, está requiriendo más profesionales altamente calificados y no damos abasto a producirlo. Entonces, ese es un desafío ya, aunque nosotros no podemos dar respuestas ya. Como lo decía antes, en el sistema educativo todo es lento, y lo que nosotros podemos incentivar hoy, la respuesta va a estar en 5, 6, 7, 8 o 10 años. Entonces, por eso hay que planificar en educación como en otras áreas. Si no lo hacen ahora, de todas maneras, ahora es el momento de partir para que esté dentro de 5 o 6 años. Exactamente, por eso esa es la apuesta. O sea, nosotros cuando hablamos a corto plazo, son algunas medidas que no hacen, a mejorar los profesionales obviamente que se están formando, eso se puede hacer, se puede trabajar en este sentido. Y me parece que una de las cosas fundamentales, recién hace un rato decía Adelich, en esto de la globalización o de la internacionalización, el profesional requiere una mirada ya no solo nacional, sino yo diría al menos regional, sino mundial. Piense hoy, tenemos que saber cuántas industrias de nuestro país están exportando sus productos. Me pregunto si el profesional que asesora o trabaja en esas industrias desconoce totalmente qué pasa en la región o en el mundo, qué producto puede asesorar para exportar. No puede ser demasiado útil. Yo le quería preguntar a Andrés Delich, justamente, en el contexto que está describiendo el señor Rector, ¿cómo hacemos para construir esos profesionales? ¿Qué requiere hoy la sociedad argentina como profesionales modernos, teniendo en cuenta que no somos Robinson Crusoe, estamos en la humanidad? Más recursos requiere, además, incorporarle a su formación esta mirada global o mundial de la cual hablaba el rector, digamos, ser un poco menos provincianos todos. También quienes formamos en la UBA o los profesionales que formamos en la UBA. Yo agregaría un elemento que vuelve a ser importante en las empresas en términos de recursos humanos. Yo hice una investigación hace dos años con los principales directores de recursos humanos en las empresas de Argentina. Una de las cosas que señalaban era la formación ética y democrática, por ende, también, de los profesionales que tomaban. Es decir, tomaban en cuenta no solo las calidades personales, las notas que tuvieran en las universidades, el prestigio de la universidad en la que venían, donde obviamente en el segundo serie seguía teniendo un peso importantísimo, sino que empezaban a mirar esa formación humanística que también hizo importante a la UBA y que también empieza a ser un requerimiento en las empresas. Si me permitís, Andrés, esta es una, digamos, una tendencia mundial. Yo lo confirmo humildemente desde el punto de vista de la formación corporativa. Es decir, todos los entrenamientos están teniendo a eso. Y yo me tomo de ese comentario del licenciado de Lich para preguntarle, ¿podemos introducir la enseñanza de ética en la UBA en todas las carreras, por ejemplo? ¿Va a ser la pena? Todo es factible introducir, se ve ética. Yo creo que, más allá de la ética, me parece que lo que tenemos que reforzar en todos los universitarios es el compromiso con la sociedad, compromiso con lo social. Creo que uno de los problemas que hemos tenido, no quiero marcar, pero en los últimos tiempos, es que la sociedad no ve claro, no tiene claro que la universidad trabaja para la sociedad. Entonces me parece que esto hay que revertirlo, hay que demostrar, tenemos que demostrar, que las universidades estamos al servicio de la sociedad y del país y obviamente los profesionales tienen que estar formados con un profundo sentimiento o compromiso social, porque es la única forma de que estén donde estén, tiendan a que en el futuro tengamos un país más justo. También hay que reconocer que la sociedad por ahí percibe que el estudiante no está comprometido con el estudio. Esto no es una crítica a los estudiantes. Yo he sido estudiante, Edgar era el estudiante de La Plata, antes de ser de Boca y todo lo demás. Pero por ahí el estudiante... Yo ayer estaba preparando también este programa, ese estudio, y veía la definición de estudiante, la adquisición de conocimiento. El estudiante tiene que estar comprometido con la adquisición de conocimiento. Tiene que meterse en la universidad para estudiar. Vos fijate, Ricardo, yendo a la educación básica, una de las medidas que se tomaron estos años, que pasó inadvertida, que fue la instalación de los exámenes integradores en la escuela secundaria, que es una decisión que tomó esta gestión de filmus y que a través del Consejo Federal se instaló. Sin embargo, cuando vos lo mirás en la escuela, el impacto que ha tenido, la idea de volver a tomarle un examen integrador, que de ninguna manera es eliminatorio, ni mucho menos, pero que de alguna manera trata de poner al final del año, al día, al chico, nivela. Lo nivela de todo, lo obliga a nivelarse con todo lo que se ha perdido, el profundo impacto que ha tenido esa simple medida en la vida microescolar, digamos. Y eso tiene que ver con esto de volver a reclamar esfuerzo. Esfuerzo de los dos. Reclamar esfuerzo. Un poco como que hoy, yo veo, el esfuerzo en definitiva es fundamental y aparte genera como una energía que al final trae resultados. ¿Cuál es el nuevo profesional que podría estar pidiendo la Argentina para usted, señor Rector? ¿Cuál es el tipo de onda que tiene que tener el nuevo profesional argentino, surgido de la universidad, que usted preside o las otras? A ver, antes quisiera hacer una aclaración, es importante el tema de los estudiantes. Creo que cuando uno elige una carrera universitaria, si decide ese camino, como lo eligen muchos de nuestros jóvenes, por suerte, esperemos que con el tiempo lo elijan más, tiene que pensar que está eligiendo estudiar para toda la vida. Mientras esté dispuesto a ejercer su profesión, no va a dejar nunca de estudiar. Por eso, nosotros en la universidad tenemos que enseñarles no solamente al que adquiera conocimientos, sino que adquiera una metodología de actualización permanente. Porque con la evolución de los conocimientos que tenemos hoy en día, no tendría sentido que el profesional aprenda solamente los conocimientos de hoy en día, que quizá, estoy casi seguro, que entre cinco años van a ser obsoletos. Entonces, esto es una decisión de vida, estudio de por vida. ¿Qué profesional necesitamos? Tenemos un profesional altamente capacitado, con profundos conocimientos, que sea capaz de adecuarse a los cambios que haya en el área de su conocimiento. Entonces, tiene que tener una formación más integral. No solamente, decíamos antes, una visión regional o mundial del área en el cual se va a desempeñar, sino también una sólida formación en los instrumentos que le permitan estar actualizados. Yo diría, casi semanalmente, por no decir diariamente que el problema es todo. Qué lindo lo que acabas de decir. Y eso hoy, los medios de comunicación modernos, las nuevas tecnologías, nos lo permiten. 20 segundos. ¿Estás de acuerdo, Andrés, con lo que ha dicho el señor Rector? Absolutamente. El punto decisivo, además de, por supuesto, las mejores calidades profesionales en lo que uno decide hacer y investigar, es esto de aprender a aprender, que se llama la UNESCO, que es lo decisivo, porque toda la vida va a estar aprendiendo. Entonces, el saber estudiar, aprender, incluso después de la educación formal, es decisivo hoy en la formación de una persona. Y después de estudiar, seguramente querrán comer bien. Los invito a todos a CTE BACO, Agüero 2157-4808-0021. Llamen de parte nuestra alguna atención que van a hacer. Si come comida italiana, los invito. Luego los vamos a invitar formalmente. Comida italiana deliciosa, cocina espectacular. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el gran final de este grandísimo programa, que es clase ejecutiva.